No dejabas de mirar que estabas sola, completamente bella y sensual. Algo me arrastró hacia ti como una ola, y fui y te dije hola, ¿qué tal? Esa noche entre tus brazos caí en la trampa, cazaste al aprendiz de sedentor. Y me diste de comer sobre tu alma, haciéndome humilde servidor. Amiga. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Gracias de nuevo por gastar un ratito conmigo. Este video es para contestar una pregunta, más que contestar la pregunta, analizar el contexto de la inquietud de muchos muchachos que ven mis videos sobre relaciones con mujeres casadas. Y siguen alegando de que está bien, de que no los va a perjudicar, de que lo están haciendo solo por diversión. Y bueno amigos, de esto se trata este video. Déjenme encontrarlo. Aquí amigos, este video tiene que ver con las respuestas y con los comentarios que siempre recibo. Después de que hombres jóvenes empiezan a ver videos, quizás analizando su situación. Y este video, de paso he hecho varios de estos videos, ya he hablado mucho del tema. He profundizado en el tema. ¿Por qué tener una relación sentimental, una relación sexual con una mujer casada es deprimente para la vida de un hombre joven? Y igualmente, sigo teniendo comentarios de hombres que cuestionan la razón principal o que no ven que exista una razón negativa de tener ese tipo de relación. De paso, varios de los comentarios que he visto es, solo la tengo por sexo. Empecemos aquí. Cuando usted está con una mujer que está casada, que está comprometida, realmente esa relación es solo sexo. Porque es lo único que pueden hacer. No pueden viajar juntos, no pueden gastar tiempo en sus hobbies juntos, no pueden trabajar juntos para un futuro, no pueden vivir juntos. Imposible casi tener hijos no sería lo más prudente. Entonces, cuando alguien me dice a mí, un hombre joven, solo la tengo para tener sexo, pues es lo único que usted puede tener con una mujer que está comprometida. Es sexo. Ahora, le voy a hacer una pregunta a usted. ¿Por qué? Porque usted dejaría que a lo cual esa mujer que usted está atraído, porque créame, si usted no estuviera atraído sexualmente, físicamente y hasta cierto grado intelectualmente de esa mujer. Porque usted quiere ser el segundo, porque usted es el segundo, porque acuérdese, hay uno que es el primero y es el que está en las casas, es el esposo. Cuando una mujer comprometida empieza a decirle a usted que es que usted es muy especial, que ella nunca ha sentido lo que siente con usted, que lo que hace con usted realmente nunca lo ha hecho en otro. ¿Está mintiendo? ¿Qué? Amigos, cáigale esto en la cabeza y usted caiga en razón. Cuando una mujer está en una relación y no deja a ese hombre y quiere tener sexo con otro hombre, es muy probable que hayan varias cosas y todas, amigos, todas es porque hay un daño psicológico en esa mujer. Esa mujer es producto dañado ya. Muy probable, muy probable que el primer gran problema que va a tener esa mujer es codependencia. Ella no puede dejar a ese hombre que no la trata bien, porque si está teniendo sexo con otra persona es porque definitivamente hay algo horrible en esa casa. Y lo ata usted con buen sexo. Por eso todos los hombres dicen, es que el sexo con esa mujer es increíble. Lógico que tiene que ser increíble. Si no es increíble, ¿qué más va a dar una mujer que no puede estar con usted? ¿Qué más va a dar una mujer que no tiene la oportunidad, que usted no tiene la oportunidad de llevar a pasear, de que conozcan a sus familiares, de trabajar juntos por un futuro? ¿Qué le puede dar a usted una mujer? Las quejas, las quejas de su hogar, las quejas de cómo la trata su marido, las quejas de la vida tan miserable. Créanme, eso no es bueno para una persona joven. Amigos, dejen de estar mintiéndose a sí mismos. La persona, el hombre joven que tiene relaciones sexuales y que llega a tener intimidad con una mujer que tiene un compromiso, que no puede gastar el tiempo con usted, el único que va a salir dañado ahí es usted. Está comprobado psicológicamente. Su estima personal va a caer en el suelo. Y peor aún, usted va a tener que vivir con ese remordimiento toda la vida. Ahora usted puede decir, no, esta mujer lo único que quiere es sexo porque le fascina el sexo. Y quiere más de lo que ya tiene. Ok. Hay gente que es así. Ok. Eso se llama lujuria. Cuando una persona sobrepone la actividad sexual sobre cualquier tipo de regla ética, es un esclavo de la lujuria. ¿Qué quiere decir eso? Que esa persona es adicta al sexo, es adicto a lo que el cuerpo le pide. Así como usted habla, puede decir que una persona que hace drogas no debería calzar en el nivel de vida o en el grupo de amigos que usted tiene. Pues una persona que está, que tiene esta adicción por el sexo, también es una persona que lo va a perjudicar a usted. Porque va a llegar un momento, va a llegar un momento que usted, hombre joven, se va a enamorar de esa mujer. Y muchos de ustedes dicen, no, 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 no. Acuérdese este hecho, porque es algo que no se dice en la sociedad. El hombre se va a enamorar de la mujer que le guste, la mujer que lo comprenda y la mujer que le dé buen sexo. Y las mujeres casadas que lo buscan a usted como presa. Como presa. Porque usted no fue el que conquistó a esa mujer. Esa mujer lo conquista a usted. ¿Por qué? Porque usted no es un hombre alfa. Usted es un hombre beta. Y por ende, un hombre fácil de acorralar sexualmente. Usted no tiene prioridades en la vida. Usted no tiene destino. Usted no tiene visión de vida. Por eso, usted es un agente fácil de tomar. Y esa mujer ocupa eso. Ocupa un hombre que no tenga futuro. Un hombre que no tenga dirección. Un hombre que está ahí. Que le proporcione sexo. Que le proporcione oídos para oír lo que tenga ella que decir. Y de ahí en adelante, cuando se canse de usted, vendrá el otro. Y después de él o el otro, va a venir el otro. Porque así es como terminan esas historias. Si usted quiere entender esto a fondo, saque el tiempo y lea la literatura, la cantidad de literatura que está escrita sobre esto. Y aquí, amigos, no estoy hablando de moral. Absolutamente he tocado la moral. Estoy tocando lo que es ético, lo que es psicológico y el efecto tan negativo que estas relaciones van a tener en un hombre joven. Ey, hágale en caso a su tata, aunque cariño no le tengan. Los quiero mucho. Gracias por seguir comentando. Chao. Gracias. Gracias.